Mi secreto yo te alabo con gozo y mucha alegría Cuando estuve muy enfermo tu me salvaste la vida Cuando la ciencia me dijo que no había sonido Porque había dos arterias que rompió mi corazón Del cielo descendió una mano de poder Lo que la ciencia no pudo, esa mano lo pudo hacer Esa mano poderosa que del cielo descendió Era la mano de Dios que al instante me sanó Nadie pudo comprender, nadie pudo entender Que mi Dios era tan grande, me sanó con su poder Yo he postrado en mi dolor, a yo le pedí un milagro Que él haga algo por mí, que ya no quería morir Hoy yo te alabo mi Dios, que eres mi mejor doctor Cuando la ciencia no pudo, tú sanaste mi corazón Llevaste la enfermedad que tenía en mi cuerpo Y si se estaría muerto, pero tú llegaste a ti Yo he postrado en mi dolor, a yo le pedí un milagro Que él haga algo por mí, que ya no quería morir Hoy yo te alabo mi Dios, que eres mi mejor doctor Cuando la ciencia no pudo, tú sanaste mi corazón Llevaste la enfermedad que tenía en mi cuerpo Y si se estaría muerto, pero tú llegaste a ti Sous-titulado por Jnkoil